El blog de la lucha El blog de la lucha ¿Quiénes fueron los infernales? ¿Cómo nacen los infernales? ¿Cómo se crean los infernales? Mira, los infernales, los primeros infernales que yo me acuerde, era Satánico, MC1 y el espectro de ultratumba que era Antonio Peña. Después, yo me acuerdo que Antonio Peña dejó los infernales porque tenía que terminar su carrera de licenciatura, eso fue lo que él comentó que iba a dejar la lucha libre porque iba a meterse a estudiar, a terminar su carrera. Y meten al espectro junior y ahí estuvo el espectro junior, después el espectro junior se enferma, en la arena México ahí se baja y lo bajan del ritmo que le dieron un golpe en el hígado y se le inflamó. Y de ahí le resultan varias cosas a él y ya no puede luchar un buen tiempo, creo que tenía que reponerse como, no sé si seis meses o algo así. Entonces, ahí es cuando me piden a mí que se quería entrar al concepto de los infernales y pues yo vi al Satánico y MC1 no me interesaba mucho, pero sí vi al Satánico porque el Satánico siempre ha sido pues un luchador de trayectoria, ¿no? Yo cuando entré pues él ya era el Satánico y yo dije pues a él le voy a aprender mucho y sí, dije acepto, sí, sí me metía a los infernales, pero donde yo me meto con los infernales o me incorporo con los infernales es donde esa tercia empieza a pegar pero fuerte. Quiero pensar, quiero pensar yo, quiero pensar yo que yo tenía 22 años si acaso por ahí así, que tenía toda la impetud de ser luchador, una gran estrella de la lucha libre y yo pienso que yo era la bujía de los infernales. Siento que yo les di el empuje o las ganas para seguir el ritmo que yo traía luchando, sí, entonces nos metimos a un ritmo donde con la pura mirada ya sabíamos nuestros castigos, lo que tenemos que hacer arriba del ritmo, estábamos tan acoplados que con la pura mirada nos hablábamos, ya no hablábamos arriba del ritmo, con la pura mirada estábamos tan bien concentrados. Yo pienso que yo fui parte esencial para que los infernales subieran a un nivel fuerte, ¿por qué? Creo yo esto, porque cuando subieron con Antonio Peña no hicieron nada, cuando subieron con el Espectro tampoco hicieron nada. Importante recordar esa tercia, una de las tercias más importantes dentro de la lucha libre mexicana y usted lo acaba de mencionar, si el Pirata Morgan no hubiera entrado, ¿cómo vería a los infernales? ¿Dónde hubieran quedado entonces? Pues a lo mejor hubieran quedado como cuando yo me salí un tiempo de ellos, que entró masacre por mí, no hicieron nada tampoco. Cuando yo entré la primera vez con ellos, ganamos el primer campeonato mundial nacional, digo el primer campeonato nacional de tercias, de la historia de la lucha libre. El primero en la historia. En la historia de la lucha libre. Yo me salgo y se mete masacre y no hacen nada, me piden volver a regresar a los infernales y vuelvo a regresar con los infernales y volvemos a ser los primeros campeones mundiales de la historia de la lucha libre de tríos. Entonces cada vez que el Pirata Morgan entraba a los infernales pasaba algo, y cuando no salga el Pirata Morgan nunca pasaba nada con los infernales. ¿Por qué sale el Pirata Morgan de esta tercia tan importante? Problemas personales con ellos, problemas de egos, como ahorita estaba platicando, problemas de egos, que se da mucho en la lucha libre, pero es normal, es normal, es parte de la lucha libre, que yo soy mejor que tú, que yo soy… porque si no hubiera eso no hubiera competibilidad arriba del ring. Claro. ¿Se arrepiente tal vez el Pirata Morgan de haberse separado de los infernales? No, no me arrepiento de haberme separado de los infernales, me arrepiento de haberme salido de la Arena México, de eso sí me arrepiento, pero me arrepiento de haberme salido por el simple hecho de que fue una empresa que me hizo, que me hizo ser el Pirata Morgan, pero quiero pensar que a lo mejor si también yo hubiera seguido en la Arena México, ya no subiera el Pirata Morgan, porque el Pirata Morgan cada que subía al ring de la Arena México, daba la vida arriba del ring, yo creo que de todas mis lastimadas las tengo porque me las hice en la Arena México, mis desgastes físico, mis lastimadas de la columna, de las rodillas, era porque yo hacía demasiadas cosas en la Arena México y a lo mejor si hubiera seguido en la Arena México, ya no estuviera, ya a lo mejor no hubieran muletas, sillas de ruedas o no sé, entonces me arrepiento de haberme salido, pero también me arrepiento de, no me arrepiento tanto porque quiero pensar que a lo mejor ya ni luchara. La nueva facción de los infernales que presenta el satánico, ¿cómo ve el Pirata Morgan a esta nueva generación? Mira, como yo lo digo y yo creo que no estoy errado, los infernales de ahora yo creo que no necesitan ese nombre, porque son luchadores que ya están hechos, son luchadores que ya están hechos ahora, el nombre de uno de ellos es el hechicero, si tú haces el, si tú haces, si eres el hechicero y te vas con el nombre de los infernales, dejas de ser el hechicero y vas a decir, van a decir, hizo algo porque entró a los infernales, no porque hayas hecho tu propia carrera, al contrario que cuando yo entré a los infernales, yo ya era el Pirata Morgan, yo ya había ido a Japón, sí, y yo ya era campeón nacional completo, yo ya tenía mi propia historia, sí, pero ellos me piden a mí entrar a los infernales, pero yo creo que yo se hubiera seguido solo, yo lo hubiera armado igual, yo no lo necesitaba, igual que ellos no lo necesitan, a lo que pasó al contrario con el Rey Bucanero y Último Guerrero, que eran jóvenes que iban empezando, ahí sí a ellos les hizo falta, y se hicieron con los infernales, igual que Nefisto y Averno, eran luchadores que no pasaban de las segundas, se metieron con los infernales, a ellos sí les hizo un bien, pero a esos luchadores no lo necesitan, son luchadores altos, tienen su propio estilo, tienen su propio personaje, entonces para qué te metes de los infernales. No le gustaría que siguieran poniendo en alto una tercia que hizo historia a nivel nacional, digo, a final de cuentas, usted lo acaba de mencionar, son luchadores hechos y derechos, que sí ponen en lo más alto a esta tercia. Mira, sí lo pueden hacer, pero vas a hacer lo mismo porque vas a ser sombra de los infernales, y siempre en segundas partes no vas a ser bueno, siempre vas a estar pegado a los infernales, y los infernales siempre fuimos nada más nosotros. ¿Al pirata Morgan le hubiera gustado que esta facción ya no le hubieran dado continuidad? ¿O le hubiera gustado que luchadores hubieran estado en los infernales? No, mira, no me molesta que sean los infernales, por contrario, qué bueno, tienen trabajo y eso, y que tengan trabajo a costillas de lo que hicimos nosotros, no hay problema. Pero lo que sí me molesta es que el satánico dé el nombre de los infernales, porque dice infernales, es plural. Si hubiera sido que él solito haya hecho el trío, pues regálalo, da el nombre, pero el trío de los infernales no lo hiciste tú satánico, lo hiciste, lo hizo el pirata Morgan, lo hizo MS1, y tú lo regalas así nada más por regalarlo, no, no se vale. Eso es lo que a mí me molesta del satánico, que regale el nombre de los infernales sin que a él le haya costado el trabajo. Le hubiera gustado que a lo mejor lo hubieran consultado a usted para darle continuidad a los… Mira, a mí me hubiera gustado que ese trío de los infernales por lógica se le haya quedado al hijo de MS1, que anda luchando con MS1, al hijo del pirata Morgan y al hijo del satánico. Si ellos hubieran seguido continuación de los infernales, hubiera sido algo más interesante. Histórico incluso, ¿no? Porque vienen a seguir lo que sus padres hicieron, ¿no? Ahí tienen que darle el plus ellos. Pero ya agarraron a luchadores ya hechos, pues ya no tiene caso, porque es una tercia que ya está hecha. Ya por donde los veas, pues ya que les… ¿A dónde pueden llegar si ya están hechos? Sí, por supuesto. Avanzando un poquito en esta entrevista, señor Pirata Morgan, Latin Lover en el programa de hoy lanza un reto contra el Pirata Morgan. ¿En dónde quedó esa rivalidad con el señor Latin Lover? Mira, Latin Lover, a mí, desde que andábamos en la AAA, yo hice un pique con él, que nunca se quiso aventar la cabellera conmigo. Nunca quiso. Porque sabía que no es mucho luchador, es la verdad. Y te voy a contar, y te voy a contar, y eso lo puedes preguntar a Latin Lover. A Latin Lover cuando debutó, debutó pegado a vampiro canadiense, Conan y Latin Lover en Monterrey, en la Plaza de Torres de Monterrey, contra los infernales. Y le dimos una chinga a los tres que se retiró Latin Lover, un año de la lucha libre. Hasta que lo volvieron a convencer para que regresara. Sabe quién es el Pirata Morgan. Y yo lo estuve retando mucho en AAA, y nunca quiso, y me lo encontré en la televisora, y pues allí nos empezamos a picudiar, pero no creo que quiera, porque él en realidad ya no es parte de la lucha libre. Él ya es actor, o anda ahí haciendo sus comerciales, sus eventos, no sé cómo se manejen ahí, pero él ya es harina de otro costal. Inclusive él sin lucha tendría que prepararse, porque no es lo mismo dejar la lucha libre, tienes que volver a estar activo, tienes que volver a hacer ejercicio, y volver a entrenar lucha libre, lucha libre, lucha libre, para poder subirte a un río. No nada más subirte por subirte. Hace poco le rendían homenajes al señor Latin Lover, y se estuvo incluso preparando para presentarse incluso una función que fue bastante polémica en estos meses atrás, como lo fue en el Coliseo de la Concordia, donde incluso no se pudo dar la esperada presentación del Latin Lover más que para disculparse con el público. ¿Y por qué no les pagaron? Sí, sí, sí. Morgana incluso estuvo ahí en Orizaba. Sí, estuvo. Mi hija Morgana estuvo, pero ella ya la habían pagado, ella siempre cobra antes de salir, y eso es lo malo de veces de los luchadores, que te dan a mejor el 50%, y allá el 50%, pero ya cuando estás ahí, pues no hay buena entrada, los promotores se atienden a la entrada, y eso es lo más malo que puede hacer un promotor. Yo cuando hago mis funciones, yo ya traigo la taquilla, lo que voy a pagar, lo que voy a pagarle a mis compañeros aquí lo traigo. Ya entre gente o no entre gente, eso ya es mi problema, pero la garantía de mis compañeros lo debo traer siempre aquí. ¿Qué mensaje le da el Pirata Morgan a todos aquellos luchadores para evitar este tipo de situaciones? Es que digo, esta situación de Orizaba se dio a conocer porque pues gracias a tantos medios de comunicación, redes sociales, pero no es una práctica nueva que existe en la lucha libre. A mí me han dejado dos veces también sin pagar y sin boletos de avión, de Culiacán y de Tijuana. Se me ha escondido el promotor, se han escondido, y te pasa, pero esto te sirve de experiencia, porque a veces le dices al promotor, ¿sabes qué? Necesito que me pagues tanto. No, que aquí te pago, no, porque ya me lo han hecho. No, que yo soy diferente, sí, pero ya me lo han hecho y por unos pagan otros. Entonces, yo les recomiendo a todos mis compañeros que no salgan si no están pagados. ¿Qué pasa con la Arena México? Sacas un programa de la Arena México, tiene que estar pagado al 100%, sacas un programa de la AAA, tiene que estar pagado al 100%. Entonces, si te alquilan, ve ya pagado con tus vuelos que ya estén confirmados y tu garantía completa. Y se los dice el señor Pirata Morgan que como lo acaba de decir él en su faceta de promotor, pues creo que no le queda mal a su roster y quien ya lo ha vivido también. Ya lo he vivido, sí, 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 yo te digo, yo he hecho funciones, ahorita no he hecho porque todavía he estado en el tapabocas, pero ya nomás que se quite esto del tapabocas en el DF ya empiezo a hacer en el Deportivo Recreo o en el Deportivo San Pedro. Ok, señor. Rememorando un poco de lo que fue la historia del Pirata Morgan, recordar una de las luchas más polémicas en la historia de la lucha libre nacional, una lucha que se detiene el faraón Pirata Morgan. Sí, una lucha por exceso de sangre, esto cambia la historia de lo que se ha hablado mucho del Pirata Morgan que dice que que me vendía las cabelleras, que 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 las perdía, por si se dieron cuenta en esa lucha ni siquiera me ganó el faraón, nomás el comisionado paró la lucha y el comisionado no es quien para decir ya perdió el Pirata Morgan, ahí el que da la última palabra es el referi, el referi es el que debió haber dicho yo, el referi es el que es el que debió haber dicho ya perdió el Pirata Morgan y no, ahí el señor Llanes fue el que le dijo al referi ya no, ya no puede subir ya ganó el faraón y ya el referi le levantó la mano al faraón pero ahí debió haber sido del referi la decisión no de no de la comisión de la comisión porque la comisión nada más está para revisarte si estás en estadio conveniente para poder trabajar si traes bien tu licencia ese es su trabajo de la comisión y del doctor es estar checando o inclusive el doctor es el que pudo haber dicho no, ya no puede pero el que dijo ahí fue el comisionado y ahí se hizo una pachanga que nos todos opinaron y al fin de cuentas pues yo fui el perdedor el pagano en esta lucha de una lucha de apuestas de esa mal mala decisión recordada a lo mejor muchos de los nuevos videntes de la lucha libre no no saben de esta lucha invitarlos a que a que vayan a la hemeroteca de la lucha libre pues en youtube nomás que pongan pirata morgan contra faraón para que van de lo que le estamos hablando para que vean lo que era la verdad lo que es la verdad de la lucha libre lo que es en realidad la lucha libre porque ahorita la gente nueva no sabe de lucha libre la gente nueva cree que echar brincos maromas circo porque ya es la lucha circense ya no es lucha libre antes nos molestábamos cuando decías circo maroma y teatro y nosotros no porque circo no es que ya me echan ahí un salto ahora te imaginas todo lo que hacen este si es circo lo que están haciendo es circo y ya pues yo digo a la gente pues si quieres ver circo mejor vete a un circo porque eso es lucha libre lamentablemente los jóvenes de ahora creen que que echar brincos maromas vuelos de giros creen que eso es lucha libre pero pues en fin vamos a ver hasta donde aguanta la lucha libre y llegamos sin querer queriendo al tema más polémico que vamos a tratar el día de hoy frente a nuestras cámaras del blog de la lucha señor pirata morgan la lucha libre es inevitable que no busque evolucionar a lo mejor en esta evolución quisiéramos que fuera hacia adelante pero también existe el pensamiento de que lejos de que evolucione pues hay un retroceso dentro de la lucha libre y hemos visto que se ha vuelto tendencia el pirata morgan en estos últimos días hecho en contra de un luchador de la triple como lo es mister iguana si lo que pasa que mira para es una falta de respeto porque hasta la gente se ríe de que mister iguana se suba y les aviente al peluche ese a tres cuatro luchadores y lo cachan y se caen todos es una burla para la lucha libre es una burla para el público y pues esos luchadores que lo hacen son luchadores también moleros mediocres que no no van a pasar de ahí si entonces tú dime si eso es lucha libre tú como aficionado ves que al peluche y le cae a tres luchadores y se caigan para ti es lucha libre eso no obviamente que no entonces a mí me molesta porque en vez de que la gente siga creyendo en la lucha libre se da cuenta que están siendo payasadas que no es lucha libre si quiere ser payasado pues que se meta de payaso lamentablemente mister iguana inclusive no sé ni por qué lo ponen en las estrellas porque pues no han luchado no es un luchador con estampa de estrella te voy a dar un ejemplo pon doctor Wagner pirata Morgan contra Elia Park y mister iguana que ves ahí un desentone enorme que no es un luchador estrella no es un luchador para las luchas estelares es luchador un luchador un bofoncillo que puede andar allá abajo no hay bronca inclusive hay dos o tres arenas que hay de Estados Unidos y lo han puesto contra mí y no quiere luchar conmigo tiene miedo y ese día en Acapulco no sé por qué lo subieron en la lucha estelar porque era el saico el niño hamburguesa el niño hamburguesa todavía te la pasa porque está pesado y eso pero pues este payaso y es de flaco de cuerpo sin nada y luego quiere jugar con el peluche ¿tú crees que el pirata Morgan va a estar cachando el peluche y que está cayéndose? creo que nunca lo veremos nunca en la historia y menos ahora menos ahora que toda la gente que ha estado viendo mis encuentros que he tenido en varios más en Estados Unidos he sacado muy buenas luchas con elementos que en realidad les gusta la lucha libre y con luchas movidas y luchas haciendo un poco de lo que la gente le está gustando ahora un poco de lucha aérea todo eso lo sé hacer porque no es tan difícil no es tan difícil nomás que yo siempre trato de buscar la esencia de la lucha libre que no se pierda la esencia de la lucha libre porque hay luchas que hacen demasiados brincos y no terminan ni una llave nada más puros brincos y brincos y brincos y la lucha libre son llaveo y contrallaveo llaves de castigo llaves de rendición castigos de rendición castigos entonces no no han hecho no hacen nada entonces yo trato de aprovechar a todos esos jóvenes que hacen movimientos rápidos pero trato de meter yo que vea la gente un poco de lucha lo que es una buena llave un buen castigo disculpe que lo interrumpe con con Mr. Iguana no le gustaría seguirse enfrentando ya el Pirata Morgan o le gustaría alguna lucha en contra de de Mr. Iguana una lucha de apuestas incluso tal vez por su carrera pues es que mira yo dije que si yo volvía a jugar mi cabellera y perdía me retiaba de la lucha libre pero pues este que apuesta no tiene ni cabellera no tiene ni cuerpo a la yesca apuesta a yesca mira si me gustaría luchar un mano a mano con él para que le pase lo que le pasó al charro de Monterrey al charro negro un chamaquito que también creía que se estaba comiendo la lucha libre y lanzó un reto y se lo contesté y fui y lo dejé desmayado en el ring lo mismo quiero hacer con ese payaso si me gustaría hacer un mano a mano pero para que vean la diferencia de luchadores si me entiendes por el gusto de nada más por el gusto de arrastrarlo arriba del ring si inclusive yo vi una lucha que hizo con Dr. Wagner en triple A y desmerita se ve cuando una persona no es luchador no es luchador y me extraña que Wagner haya luchado con él pero bueno estaba en triple A y con el que te pongan tienes que obedecer pero si me gustaría un mano a mano con este perro para pues para que ya se acaben de estar tanto tanto dime y directes y demostrarle quien es el pirata Morgan demostrarte quien es este viejito este viejito es el que te puede arrastrar te puede humillar y puede hasta acabar con tu carrera si a eso le llamas carrera de luchador ¿qué ve el pirata Morgan que necesita cualquier persona para considerarse un verdadero luchador? mira lamentablemente en el en el lapso de varios años se han venido manejando mucho los pesos chicos muchos pesos chicos en las luchas estelares por eso hacen hacen brincos baromas y brincos claro porque no traes peso mal hiciera si no haces cosas bonitas siendo delgado mal harías pero pues como son pesos chicos aquí el único problema que los dejaron llegar a las estrellas y esos pechos pesos chicos son para las luchas terceras las segundas para que vayan calentándolo y la gente se vaya emocionando para poder ver a las grandes estrellas de la lucha libre pero ya le están dando chance a luchar a los pesos chicos arriba ¿por qué les dan chance a luchar? porque no les pagan porque les pagan que esos 500 pesos que esos mil pesitos a que lleves una estrella conocida sabes no la llevo porque sabes que me va a cobrar esa es la gran diferencia de igual manera esta situación del señor Mister Iguana pues viéndolo del lado de los negocios pues es por por la cuestión taquillemos de esa manera hay un público al que le gusta esta situación otros luchadores que también se han juntado incluso con él en una nueva facción que nace ahorita el niño hamburguesa Micromán y quien más recuérdeme el niño hamburguesa y el Micromán y él pero no sé cómo se llama su facción todavía no no tenemos el nombre que incluso el señor Crazy Boy los invitó a formar los nuevos Mexican Powers pero ellos dijeron mejor tú únete a nuestra próxima facción ah pues sí precisamente con el señor Mister Iguana mira lamentablemente pues es mercadotecnia y como tú dices y hay promotores que pues los van a promover porque pues al fin de cuentas es dinero Micromán que puede hacer con tres luchadores altos si si acaso le llegan a poner unos minis minis estoy hablando y medio ahí puede medio hacer algo pero el chaparrito es para los enanitos él es para como los que tenía Zacarías los otros chaparritos que luchaba los de Guadalajara el gallito el perico no sé cómo se llamaba Zacarías ese tipo de luchadores para eso es el Micromán para dar ese tipo de espectáculo el Micromán no es para enfrentarse al luchador te imaginas que lo pongan contra el pirata Morgan a Micromán pues no es creíble y eso es lo malo que hacen ese concepto no es creíble que Micromán luche con gente grande todavía el niño hamburguesa si te la paso porque está alto el chavo trae peso dices bueno ya ha picado piedra y te digo porque ya luché con él en Acapulco he luchado con él dos veces en Estados Unidos y en Acapulco y el chavo le echa ganas o sea bien bien hamburguesa va por buen camino pero si Micromán si siento que lo van a lastimar Dios no lo quiera lo van a lastimar porque no es para enfrentarse a gente grande él es chaparritos con chaparritos y usted misterio bueno pues está por lo consiguiente no es para las estrellas con ese cuerpo ese personaje no es para luchas estelares yo es y no quieras que no quieras que lo digo con rencor porque yo le hablo yo lo saludo cuando estamos abajo si él llega ahorita aquí a Boliguana y todos somos compañeros y le he dicho haz ejercicio si te están dando una oportunidad en AAA haz ejercicio que se te vea buen físico es como yo una vez le dije a Pagano y esto él lo sabe recién entró a AAA iba a entrar a AAA yo le dije porque él estaba gordillo Pagano le dije baja de peso hijo estás joven baja de peso vas a una empresa te vas a presentar bien baja de peso broncéate para que te veas chingón y me hizo caso lo vi varias veces delgado y pues la pegó la pegó si me entiendes estelarizando triple manía si pero el chavo le echó ganas yo no te digo que es un luchadorazo Pagano pero si por lo menos se puso las pilas dando una buena imagen pero misterio bueno pues no no entrena no nada ve su cuerpo o sea si parece iguana no pero pero no es para luchas estelares y te digo lamentablemente van dos veces que se me escapa en Estados Unidos porque lo han puesto y ya cuando llego lo suben antes porque no quieren luchar conmigo pero pues que me tienes miedo no pasa de que pues te deje tirar en el ring es todo lo que va a pasar claro bueno amigos amigas testimonios de viva voz de leyenda pirata morgan para finalizar señor pirata yo en lo personal soy fanático de la máscara del pirata morgan y yo como como su servidor pues muchos no donde podemos encontrar las máscaras la mercancía del señor pirata morgan leyenda para empezar déjame contarte esta careta fue una idea de Antonio Peña fue el que me empezó a hacer las caretas en una triple manía me dijo porque no ya traes algo más 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 vistoso y le dije pues tú tú que te la sabes y ya cuando me lo vi en la oficina me dijo mira entonces era una careta pero cerrada ya nomás él me dijo vela adornando juega con los colores y quédatela así y esto estaba tapado normal nomás era así como está sin figuras era de cuenta toda negra como la de un luchador de Estados Unidos que se llama Avis y ya después ya me dijo vele poniendo juegos y ahí ve jugando con los colores y le fui haciendo caso y hasta ahorita está quedando ahorita esto esas las tengo y son con las que yo lucho son profesionales no vendo semis ni nada son profesionales estoy como Pedro Morgan en el Face o me pueden me las pueden pedir por teléfono al 55 50 0 9 83 62 por ahí me mandan un guas pero ya cuando tengan dinero en la mano porque todos me hablan y espéreme que para la quincena y que aficionados moleros repitanos por favor hay luchadores moleros promotores moleros y aficionados moleros y periodistas moleros y periodistas moleros me disculpo me disculpo aficionados pero también hay buenos aficionados también hay buenos luchadores y también hay buenos promotores y también hay buenos reporteros muchas gracias señor el número para que lo puedan contactar 55 50 0 9 83 62 para las caretas y también pues ya sabes presentaciones de mis hijos de mi hija Morgana de todos bueno señor Pirata Morgan leyenda muchísimas gracias nuevamente por el espacio para nuestras cámaras y micrófonos del blog de la lucha un mensaje nuevamente para nuestros televidentes que no se pierden ninguna entrevista del Pirata Morgan claro que sí su amigo el mejor luchador del mundo gracias a toda la gente que todavía cree en el Pirata Morgan que todavía está con el Pirata Morgan y recuerden que para el Pirata Morgan solamente hay una sola cosa yo subo al ring para que ustedes salgan con un buen sabor de boca eso es lo primero que me interesa siempre que el público es el que paga es el que manda y sale con un buen sabor de boca ya lo que pase después gano pierde eso ya es resultado de la lucha libre que les vaya como se porten amigas y amigos del blog de la lucha muchas gracias por sintonizarnos soy Javier Covarrubias a nombre de todo nuestro equipo de producción nos vemos en la próxima gracias